Somos la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros Con mi cristal seguiremos adelante, porque podemos Con gran confianza y la actitud positiva que tenemos Hará que siempre seamos campeones, vamos todos, juntemos nuestro esfuerzo Cantemos alegres, cantemos unidos, porque somos la fuerza ganadora Siempre campeones, siempre primeros Somos la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros Con mi cristal seguiremos adelante, porque podemos Con gran confianza y la actitud positiva que tenemos Hará que siempre seamos campeones Vamos todos, juntemos nuestro esfuerzo, cantemos alegres, cantemos unidos Porque somos la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros Ese es Sporting Cristal, Cristal, Cristal Ese es Sporting Cristal, Cristal La actitud positiva que tenemos, hará que siempre seamos campeones Vamos todos, vamos todos Vamos todos, juntemos nuestro esfuerzo, cantemos alegres, cantemos unidos Porque somos la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros Ese es Sporting Cristal, Cristal, Cristal Ese es Sporting 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 Cristal, Cristal ¡Campión! Faltando un minuto para terminar el partido Hubo un tiro libre a favor de Boca sobre el arco nuestro Y el Rogel, el bat de Boca Lo agarró del cogote a Melán Y lo tiró al suelo Y el árbitro lo cobra full a favor de Cristal Pero Rogel pedía penal Entonces ahí se arma la bronca Se armaba uno pidiendo penal y el otro que el resto lo había cobrado full a favor de Boca ¿Qué es lo que pasa? Que ellos buscaban el 3-2, ¿no? Entonces a Eloy Campo vienen y se tira y lo pisan Y derrumban el refugio que el David Quintal Entonces ahí se arma la bronca Entonces se llamó la bronca y cola con el estilo Entonces el que menos se dispersaba El que menos se dispersaba Entonces me acuerdo que Melende se venía a agarrarme a mí Pero atrás de Melende venían ustedes argentinos Entonces cuando Melende me quiere agarrar Yo veo que los argentinos vienen y yo trato de Y me rebelen Y me rebelen Y ahí vienen y me dan pues perro Entonces ya cuando me quiero parar Me paré Corrías Corrías La espalda Lo procedía de espalda Y siento un golpe que me dan por acá Entonces ya yo caí como se llama Los reporteros También me acuerdo que los... No, sí... Con la máquina Con la máquina Con la máquina fotográfica Era un hueco Entonces... Yo recuerdo que sí Cuando se armó la bronca que a... A Chito Latorre lo fui a buscar porque estaba trompeando Y lo saco de un lugar y lo... Lo tengo a otro lugar para que... Víctor Pasache lo atienda Se lo agarró... Lo agarró... Y de repente voy a buscar a otro jugador Y Chito agarrándose con el entrenador Otra vez por acá con el entrenador de voz No, pero... Y a Gattardo lo corrían con un banderín Suñé 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 lo corrían con un banderín Y Gattardo se dio vuelta Y le metió un taca Y que le rompió toda la... Todo el cómulo Por eso es que al día siguiente Alberto temprano nomás Se viene Porque... Fueron a buscar para... La denuncia La denuncia Que le habían hecho Por eso Alberto se viene Y la libró La denuncia La denuncia Pero cuando estaba yo y Eloy Nos fuimos al... Al hospital Pues mal Mal Yo... Yo estaba en el hospital Hasta el día siguiente Y mi cabrón Entonces va este... El presidente En esa época era... J.J. Armando J.J. Armando J.J. Armando Hermano Antes de eso Me había declarado Que me habían golpeado con un palo Pero allá en Argentina La vara que lleva No... No se le dice palo En la comisaría primero Este... Intervinieron los consules Los consules Los embajadores Hubo comunicación Entre el presidente argentino Que era militar Onganía Y Velasco Que era presidente De Perú Para que se resolviera El problema Para que los jugadores Salieran a la libertad Comprar samos Y un poco de... Botella de leche Para darle a los muchachos Porque estaban... Estaban con hambre Recién salieron al día siguiente Como a las 4 de la tarde Después de haber estado en cana Casi... 15 horas... Detenidos Pero cuando ustedes Se salieron de la comisaría Este... Yo no estaba nada Había gente afuera Que los aplaudían Tú nunca has estado preso No... Ya... A todos Eso es lo... Lo anecdótico También que... El único que no llevaron... No... A Meléndez A Meléndez Fue a Julio Meléndez Que jugaba en Boca Fue el único que no llegaron a la comisaría Y también... Este... Nos llevó... Eh... Café y galletas Esa cosa... Y en sí... Después de la comisaría Nos hicimos amigos Por... Ya todo fue... Armonía... Ya había pasado también El calor del juego en realidad ¿No? Lo... Lo único... No más que nadie quisiera Estar en... En esa situación ¿No? Estar... Bajo la... Lo... La mirada de los... De los... De los policías Pero... Pero... Todo se solucionó Pocho Ropilió Se me echaba la culpa ¿Cómo se llama? Tú no has querido mencionar el nombre No lo he querido mencionar Pero... Tú tienes que mencionar Que yo no tengo en su gloria Pero él... ¿Cómo se llama? Que yo tenía la culpa Y... Después... Una aneuda Después para... Sé que en Navidad Se viene acá a repartir creo... Juguetes ¿No? Sí, sí, sí Y justo Pocho Ropilióse me quiere... ¿Cómo se llama? Me quiere... Me quiere dar el... El regalo hacia mí Yo no se lo recibí No se lo recibí Porque... Fue injusto ¡Campión! 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 ¡Campión!